La consejera Adriana Favela Herrera informó que el Instituto Nacional Electoral, INE, tiene que analizar si atrae o no la organización completa o parcial de la elección extraordinaria para elegir gobernador en el estado del Puebla, debido a que la gobernadora Marta Erika Alonso falleció en un accidente aéreo, el poder atraer la elección al INE, nosotros como consejeros electorales tendríamos que estar analizando y pronunciándonos en su momento, y hacer un análisis de la situación, dijo Política Barbosa va con Todo por candidatura en Puebla, Jade Colpoles, Sursky en entrevista, indicó que para poder atraer la elección como lo han manifestado y solicitado a actores políticos del Puebla, se tiene primero que analizar y cumplir con las causas que marca la ley Y el Consejo General deberá decidir antes de que comience dicho proceso extraordinario Comentó que en el caso de Puebla, se dio el lamentable accidente en el que falleció la gobernadora, cuando ya habíamos enviado el presupuesto del INE Y, según entiendo, el propio organismo público local electoral, o PLI, tendría dinero suficiente para poder realizar la elección, aquí tendríamos que actuar Con cierta celeridad para analizar ese caso y ver si estamos en condiciones de atraer la elección, pero también estudiar Si hay circunstancias concretas que justifiquen esa atracción, la legislación nos da una serie de requisitos que se tienen que Cumplir No es algo caprichoso o que tenga que ver con alguna ocurrencia, tiene que ver con un análisis serio De la situación, explicó, detalló que el análisis tiene que ser antes de que inicie el proceso electoral extraordinario y entre Las causas está el que hubiera una situación social o en concreto que pusiera en duda el desarrollo de las Elecciones Precisó que, como se ha dicho, podría ser una posibilidad que el OPL aporte los recursos al INE para Estas elecciones, pero en lo fundamental, lo primero es que se tienen que valorar circunstancias que obliguen a atraer la Elección y también ver si sería total o parcial Local solicitan 10 ayuntamientos Los apoyo de IEE agregó que de atraer La elección, el INE garantizaría que se realizarán apegadas a derecho y blindando los comicios con certeza, seguridad, profesionalismo y Legalidad Además, la decisión tiene que ser avalada por la votación a favor de 8 de los 11 consejeros electorales Que integran el Consejo General del INE, Favela Herrera considero que lo mejor para la realización de esta elección es que Participen todos los actores políticos de la entidad de Buena Liri buscando un relevo para la gobernadora que falleció, con Relación a las 5 elecciones locales que se realizarán el próximo 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Ruita Maulipas, explicó que como INE le corresponde organizar la integración de las mesas directivas de casilla y verificar Su instalación el día de la jornada electoral Expuso que el recorte al presupuesto si causa un perjuicio a la Institución y a las distintas tareas que se tienen que desarrollar El INE tiene la obligación constitucional de estar participando En las elecciones a nivel local con la integración de las casillas y la instalación de las mismas el día De la jornada electoral, señaló que valorará si se solicitará una ampliación al presupuesto para su realización Buscaremos soluciones para no Dejar solas las elecciones que tenemos este año a nivel local en el país Las 5 elecciones que ya estaban agendadas pues obviamente el presupuesto es lo que se estuvo afectando Local debe pan retener gubernatura en Puebla Miguel la torre política alargan designación de gobernante interino de Puebla